Eh, ¿sabéis? Ya que el culpable de todo lo que pasó en Valencia, el canalla oficial de España estos días, es Iker Jiménez. Eso espero que lo tengáis claro. Ni los responsables del gobierno de la comunidad autónoma de Valencia, ni los responsables del gobierno nacional, estatal, con sede en Madrid, no. Iker Jiménez, el culpable de todo, ha sido Iker. Al menos eso nos están contando los últimos días. Que Iker Jiménez y su señora esposa, porque es la esposa, ¿no? Sí, Carmen Portet. Carmen Portet. ¿No se ha apellidado...? Porter. Porter. Acaba en R. ¿Se apellidaba algo parecido a uno de los del último a la fila? Kim Portet. Kimi Portet. Pero Kimi era... Kimi Portet. En T. Y eso es en R. Pero creo que esta es de Huesca. Creo que ella es de Huesca. Se la ve la cara. ¡Hala! Igual que él. Una bruja, ¿no? Una bruja. Sí, se la ve. Y él, no me negaréis. Hombre. De Vitoria. Él tiene una cara bicho. No se os da un aire a Chenique, así, a primera vista. Y si el primer golpe de vista dice, ¡ay, no, que es Iker! No, se le ve gente... A mí se me parece a Bustamante. Retorcida. Sí, tiene ahí un poco de aire a Bustamante. ¿Ah, sí? Sí, sí. A mí ve salchicho o codillo. Es más recto. Es más recto. Es salchicho. Es salchicho. Es más torcido. Bueno, pues todo es culpa de Iker Jiménez. La Sexta ha empezado con unos programas especiales titulados... Cospiranoicos. Cospiranoicos. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. En donde van a perseguir a toda la gentuza del país. Yo estaré en la lista. Bueno, tú... Mira, el primero es él y tú debes ser el segundo o tercero, yo creo. El que no llega ni al juicio es Jairo, que luego viene para hablar de las ONGs. Jairo no llega ni al juicio. A Jairo le ejecutan en la puerta de casa. Le queman antes. Como hicieron con Calvo Saotelo, en la puerta del cementerio más cercano. Yo ni asumo su defensa. No, no. No va a haber abogado que se atreva a defender. Estás perdido, Manuel. Es tremendo, tremendo. Ahora especiales sobre los conspiranoicos. Ahora la culpa de todo de Valencia la tiene Iker Jiménez, principalmente porque en un momento dado, de aquel especial que hizo 48 horas después de los acontecimientos la noche del jueves, en aquel especial dijo lo que estaban diciendo todos los medios de comunicación. Todos. Y la sexta y el plural de forma especial, que son los que más le están acosando. Y Televisión Española. También. Y es que en un parking de seis plantas de Valencia, Bonaire, si no recuerdo mal, donde la imagen era impactante porque salía el agua hasta la boca de la planta superior del parking, con lo cual había seis plantas inundadas, todos los medios de comunicación. Y me vais a perdonar, en cierta medida, con algo de lógica. Y es que iban menos de 100 muertos y las propias autoridades que no tenían ni puta idea que es que no han valido ni para contar desaparecidos ni muertos, hablaban de más de dos mil desaparecidos. Bueno, pues en Valencia, en el lugar que correspondía a ese parque, la gente, y por lo tanto los medios, los primeros dos días especulaban con que el número de muertos ahí abajo, pues podía ser, sabe Dios cuál. Pero pensando que la gente había ido a coger sus coches y se había quedado ahí atrapada. Correcto, porque llevaba el agua hasta la carretera. Eran seis plantas de parking como el mar Cantabria. El parking más grande de Europa, decían. ¿En serio? Sí, yo creo que lo he escuchado. Ah, mira, yo... No sé si era otro bolo, pero creo que escuché que era el parking más grande de Europa. Ese dato yo no le conocía. Da igual, gigantesco. Bueno, pues todos los medios, en cierta medida, os acordaréis, y las redes sociales, estaba todo el mundo un poco, joder, escalofriado, porque ese parking, el sentido común, si había más de dos mil desaparecidos, y apenas en aquel momento un centenar de muertos, pues era el sentido común que en ese parking podían aparecer varios cadáveres. Claro, además hay que recordar que fue entre semana y en horario comercial cuando ocurrió todo. Y con mucho trabajador también que acababa de salir del trabajo volviendo a casa o pasándose por centros comerciales y demás pues para coger el arroz y las gambas porque iban a hacer para cenar un salteado de arroz con gambas. Bien. Iker no fue el primero. Ni de palo. Él ya ha publicado un vídeo, me han contado, en el que da escalonadamente como Televisión Española, la sexta, el plural, el otro y el otro, van hablando del parking de Bonaire. Tiene un hilo en el que especifica cronológicamente cómo salió las noticias y en qué orden lo dieron los diferentes medios. Yo recomiendo a la gente que lo vea, que se tome esos 15 minutos porque le va a esclarecer muchas cosas. Pero, este aquí, que de pronto, los primeros que hablaron de muertos en Bonaire han empezado hace unos días una campaña de asesinato civil y profesional contra Iker Jiménez. Puedes, oye, mira, es que esto lo están encabezando los dos únicos medios que no hicieron, que no dieron pábulo a esa noticia rumor. Bueno, pues, oye, serán perfectos. Igual no se han equivocado en su vida. Pero tienen derecho. Ellos estuvieron, vamos, excelentes. Ni un bulo. No, no, es que los primeros medios que hablaron de Bonaire y de los cadáveres que había ahí dentro son los que ahora montan programas especiales contra Iker Jiménez y contra los conspiranoicos. El otro día he flipado y le he contestado pero tú esto te lo crees con Ana Pastor en Twitter apoderándose de la verdad. Porque no olvidéis que todo esto que hacen estos medios parte de que se apoderan de la verdad absoluta como el cura de mi pueblo. Que es la hostia. Es decir, yo soy la verdad. Si tú dices que quienes mienten y quién no es que tú eres la verdad. Y tiene cojones que García Ferreras el de los calzoncillos de los islamistas se haya erigido erigido con su esposa en el Adalí de la Verdad en España. Que dices, tío, es que un tío que ha trabajado para Florentino Pérez. Se reunió con Villarejo. Para Rourej. Es decir, uno de los personajes más oscuros más oscuros y sinceramente peligrosos de la historia del periodismo español es junto a su mujer o sea, Satanás y su esposa son ahora los que dicen qué medio dice la verdad y qué medio no. Qué medio es conspiranoico y qué medio no. Es que es pa' flipar. Es que es pa' flipar. Y a Iker Jiménez le están reventando. También es verdad ya os adelanto los que sois fans de Iker Jiménez no os preocupéis porque le están haciendo el puto favor de su vida. Si de algo entiendo yo en esta vida como sabe Fernández es de intentos de asesinato civil y profesional. A mí en Cantabria me han intentado asesinar profesionalmente cinco o seis veces al menos con alcosos salvajes a patrocinadores a los dueños de los medios de comunicación. Yo he vivido situaciones que no alcanzáis a imaginar. Pero que no alcanzáis a imaginar. Yo los años que estuve en la COPE el obispo acabó de mí hasta los cojones. porque tenía una audiencia semanal con alguien que venía a pedirle mi cabeza. Evidentemente facturaba más de la mitad de lo que facturaba COPE Cantabria y ya sabéis que en la Iglesia Católica el dinero no tiene ninguna importancia. Pero a mí curiosamente me sirvió. Bueno pues de esto entiendo y si algo sé es que de este tipo de acosos como el que me hicieron a mí los sindicatos de educación los ultras del Racing y tantos y tantos a lo largo de mi vida de estos sales el doble o el triple en facturación y en audiencia. Yo me he ido retroalimentando gracias a Peterman a los sindicatos a los ultras del Racing me he ido retroalimentando y aumentando en la escala de facturación y de audiencia a medida que buscaban o era víctima de un asesinato civil y profesional como estos que principalmente la izquierda gusta tanto de llevar a cabo. Y no os preocupéis por Iker va a salir mucho más fuerte de hecho ya está con las máximas audiencias los jueves. Y se está defendiendo muy bien o sea claro es que es fácil de estos acaba siendo muy fácil es solo ir con la verdad por delante a pecho descubierto y te defiendes de lujo porque como ellos es todo oscuridad mierda corrupción fascismo pues tú sales muy a gusto pasadas las primeras horas al principio crees que se acaba el mundo y después dices hostia si me están haciendo el favor de mi vida como me hizo Peláez a mí cada cierto tiempo ha habido algún enemigo que me ha doblado la audiencia la facturación porque te señalan que están haciendo colocar a Iker en el centro de atención el efecto es totalmente el contrario y algunos preguntaréis y por qué el gobierno y sus cachorros y los medios de comunicación incluso hasta los que no son de izquierdas quieren el asesinato civil de Iker Jiménez pues mirad muy fácil muy fácil primero porque la dana de Valencia los ha humillado es que los ha humillado a todos estos putos gandules que entienden el periodismo como quedar con los demás periodistas a las 12 para estar hora y media tomando café y después ir por la tarde a la redacción a la radio hacer una puta mierda que se hacía en 1962 a las órdenes de sus jefes y no tocando los intereses de sus empresas mediáticas y para casa una banda de frustrados cualquier redacción de un periódico de una radio si entraseis os daríais cuenta que es lo más parecido al bar de la guerra de las galaxias una acumulación de frikis y de acomplejaos que desarrollan el periodismo metiendo hombros y pendientes de no molestar a su jefe superior teniendo en cuenta que están todos super financiados por los partidos políticos y las administraciones públicas y este chico en la dana los humilló porque a las 48 horas el jueves cuando no había llegado ni Cristo él ya estaba ahí hizo periodismo de trincheras claro y el periodismo es de restaurante desde hace décadas y de cafetería aparte que no existe el periodismo bueno o malo periodismo es lo que hace este chico que incomoda al poder con lo que hace eso es periodismo cuando estás incomodando al poder estás haciendo periodismo y los ha ridiculizado a todos los medios de comunicación estaban todos los medios de comunicación en Madrid lanzando las consignas que les daba el gobierno de Pedro Sánchez para que no les quite los cientos de millones con los que les infla para salir más fuertes ¿os acordáis? pues todos los medios estaban en Madrid salen en Valencia salen más fuertes mientras en casa decíamos saldrá más como en el COVID saldrá más fuerte tu puta madre Iker Jiménez no sé si con su mujer porque yo no lo vi ah estaba la mujer también no ella estaba no ella estaba en el estudio supongo y él allí ella fue después vale pues Iker Jiménez cuando el gobierno decía en la comunidad de Valencia que no se podían mandar ni bomberos ni militares Iker Jiménez estaba allí el jueves por la noche antes de que llegase un solo militar a los pueblos damnificados con lo cual ridiculizó a toda la prensa de España y lo que es todavía peor ridiculizó a las dos administraciones que querían vender que no es que están los accesos me acuerdo que me llegaban whatsapp cuando yo el primer día decía pero si el ejército debería estar allí me llegaban whatsapp que ya era lo que estaban vendiendo no es que el acceso a los pueblos ahora es imposible y y y y el tal Iker y alguno más si estaban allí estaban como pollos sin cabeza de hecho él compartió imágenes si es que se ve en el programa en directo con algún que otro guardia civil que los pobres habían llegado allí de aquella manera sin coches sin bueno pues a la buena de Dios intentando hacer algo como el bombero francés que llegó a un pueblo y le tenían que jurar por Dios que era el primero que aparecía por allí y llegó como tres días después pues Iker Jiménez ridiculizó a las administraciones ridiculizó a toda la prensa de este país que demostraron que son una puta mierda de prensa y que no si le sacas de leer algo que les han dado mirando a la cámara se pierden encima cuando se confirmó que no había cadáveres en Bonaire y que Iker Jiménez pidió perdón y eso a la prensa y Pedro es periodista y ha trabajado en medios eso a la prensa le ofende y hago una pregunta ¿recordáis una sola vez en vuestra vida que un medio de comunicación haya pedido perdón? ¿habéis visto pedir perdón al rey? ¿habéis visto pedir perdón a todo el mundo? ¿habéis visto alguna vez en vuestra vida pedir perdón a un medio de comunicación o a un periodista? ¿yo así a vote pronto o no? no hoy luego te lo traigo en el nodo Joaquín Prats ha pedido perdón pero antes no yo no recuerdo un medio de comunicación salvo que les obligue un juez por una sentencia a mí lo primero a mí lo primero que me enseñaron en Onda Cero y en la COPE es ni un paso atrás ni para pedir perdón ni de palo no se reconoce un error porque da imagen de debilidad y este chico el primer día que tuvo la oportunidad salió pidiendo disculpas por decir como los demás medios que era muy posible que había cadáveres en en Bonaire y al final no lo sabía y eso les jode les jode porque son todos aparte de ser unos meapilas y unos inútiles los periodistas son prepotentes se creen el cuarto poder es acojonante y la mayoría el 100% pintan menos que la UGT con Franco el poder es el dueño el medio imbécil no tú tú eres un servil un mayordomo y cuando trabajan para políticos encajan de puta madre todos estos jefes de gabinete y todos estos ¿por qué? porque tienen alma de mayordomo y encajan de puta madre me llenan muchos whatsapp estoy viendo así por encima que me nombran varios a Ángel Gaitán no sé quién es el mecánico que está con él en Horizonte que aparte de ser mecánico y que habla de esos temas pues ha hecho una movida increíble ha fletado camiones trailers furgonetas llevando ayuda puerta por puerta porque se lo querían requisar ajá vale ¿por qué están haciendo esto? liebre mecánica mientras está todo el país pendiente de la guerra de Iker Jiménez y Ana Pastor no se habla de los verdaderos culpables que desde mi punto de vista un juez lo dirá yo sólo una opinión creo que cumple muchos requisitos para ser acusados juzgados y encarcelados por irresponsabilidad incompetencia y haber colaborado en causar centenares de muertos así como de omisión de auxilio por parte del gobierno central y es mejor que hablemos de Iker Jiménez y a eso sumarle la guerra de Mediaset y la sexta que se disputan espectadores por clave política y han entrado en una guerra sin cuartel donde vale todo para asesinar al rival pero dicho todo esto y para terminar ¿sabéis por qué quieren asesinar civil y profesionalmente a Iker Jiménez y a su programa Horizonte mientras hablaba de ovnis y de caras que aparecían en paredes resultaba muy divertido bueno pero con Horizonte no ¿y sabéis por qué? porque Horizonte da micrófono a los disidentes de las movidas importantes si tú ves una tertulia en cualquier medio de comunicación radio televisión sobre el COVID a que eran uniformes a que los cinco de la mesa decían lo mismo la vacuna es buena vacuna T y vacuna hasta el perro ¿os acordáis? los de derechas y los de izquierdas discurso único y en este país y en el mundo y lo terrible es que el tiempo les dio la razón en una pila de consideraciones y todas las universidades más prestigiosas del mundo les han dado la razón en una pila de consideraciones había un 10 un 15 un 20% de la población que no estaba de acuerdo no pensaba igual sobre las vacunas que el relato impuesto y a esos no les dejaron hablar en ningún medio de comunicación a que no oísteis en ninguna radio ni en ninguna tele a nadie hablando en contra de las vacunas y de las medidas que se tomaban cuando la guerra de Ucrania oísteis en algún medio de comunicación algún disidente alguien que por ejemplo por ejemplo dijese que era una guerra de broma porque Rusia aplasta a Ucrania por razones obvias o alguien que dijese que el gran beneficiado de esta guerra era Estados Unidos que iba a vender armas como en su vida a Europa ya incorporó con esto a Suecia y a Finlandia la OTAN que llevaban años resistiéndose amén de vendernos sus energías no donde se escuchó donde iban los disidentes al programa de Iker Jiménez y con la dana lo mismo donde han ido los disidentes donde Iker Jiménez y eso sí que no lo soportan eso sí que no pueden con ello pero todos no crees que sólo el PSOE el PSOE y el PP el PP y el PSOE la agenda 2030 el mundo UOC en las cosas importantes discurso único y que ningún medio de comunicación hable un disidente es curioso porque son los que nos hablan de pluralismo son los que nos hablan de las minorías son los que nos hablan de la libertad y sin embargo con la guerra de Ucrania con el COVID o con la dana curiosamente ejercen el fascismo en los medios de comunicación de una manera desproporcionada mensaje único y eso es lo que Marles jode de Iker Jiménez que Iker Jiménez destapa la vergüenza de los medios de comunicación generalistas es porque en esos medios nunca vemos a un coronel Baños nunca vemos es que no los conozco el doctor Gaona o el otro no disidentes el doctor Cabrera no va de pluralidad esto la democracia no es pluralidad la democracia no es aceptar las opiniones de quien no piensa como tú los cojones para ellos no para el poder democracia es lo que yo diga y evidentemente se han puesto nerviosos con un programa en prime time en la tele que cada vez tiene más audiencia y que da micrófono con razón o sin razón para eso estamos los adultos pero da micrófono a lo que no a los que no piensan como las inmensas mayorías y es lo que hay por eso le quieren asesinar civil y profesionalmente pero aunque evidentemente él a mí ni me ha escuchado ni me escucha ni me escuchará porque está en otra escala pero si hoy tuviese 10 segundos para poder dirigirme a él y a los que están con él aunque yo no sea espectador habitual de Iker Jiménez y de su equipo yo hoy a Iker Jiménez por mi experiencia que he pasado por esto muchas veces le diría Iker ni un paso atrás estate tranquilo que te han hecho mucho más fuerte de lo que eras y ni un paso atrás primero porque la mayoría merecen que no demos ni un paso atrás y segundo Iker te lo aseguro porque su principal característica por encima del fanatismo es la cobardía plantales cara que son unos putísimos cobardes